En conmemoración a los 89 años de la LB10 Radio de Cuyo, se entregaron los premios raíces. Una vez más se distinguió a mendocinos destacados y comprometidos con una Mendoza mejor. Por la cuarentena se realizó un programa especial en vivo con la conducción de Vanessa Flores y Sergio Cocográs. Quien dio inicio a la entrega del galardón fue Silvina Alonso, presidenta del directorio de Radio de Cuyo. Todos los medios nuestros siguen un lineamiento, un lineamiento que viene desde muchísimos años, un lineamiento que marcó mi padre, Sigifredo Alonso. Nosotros seguimos esa línea, donde creo que ha sido, que por eso los medios nuestros son los más elegidos, los más elegidos porque tienen una característica en común que yo lo podría definir como la credibilidad. Son creíbles, el valor de la palabra hoy en día es muy importante y eso es lo que creo que tienen en común. La radio ha mejorado, ha crecido, ha acompañado, se ha renovado y ahora mirando al futuro, y ya desde ahora, ella está, no solo que está en todos lados, sino que se ha diversificado, puede estar, no solo en un aparato como lo conocemos siempre, está por streaming, está en una aplicación de teléfono, tenemos una página web nueva. Las cinco categorías fueron postuladas y elegidas por los mismos oyentes de la radio. En arte fue premiada la productora audiovisual Sofía Toro Polichino, En ciencias sociales, la profesora y escritora Marta Palomo. En investigación científica y técnica, el investigador mendocino del CONICET, Walter Manucha. En deportes, la futbolista Estefanía Banini. Y la estatuilla, por labor solidaria, fue para Emiliano Valenzuela, un joven empresario que fabrica máscaras de protección facial.